¿Es la púa un elemento determinante en nuestro sonido? ¿Afecta la forma en la que tocamos? Si quieres saber más sobre el tema, quédate y vamos a intentar descubrirlo. El otro día un amigo me regaló una cajita con púas, tal cual esta. Todavía está sin abrir. Y bueno, pues hablando con otros compañeros, surgió el tema de si las púas afectan mucho en nuestro sonido, si verdaderamente tocar con una púa o tocar con otra va a cambiar la forma en la que tocamos, va a cambiar la forma en la que sonamos, va a cambiar la forma en la que grabamos. Entonces, quiero probar estas púas y otras cuantas que tengo por aquí, normales, otras más raras, y escuchar en una comparativa en crudo. Voy a intentar tocar lo mismo, exactamente lo mismo, el mismo riff, con diferentes púas, para que podamos ver la diferencia de sonido que hay entre unas y otras. Bueno, pues aquí tengo diferentes púas que tengo por casa, veis que hay un poco de todo, y vamos a ir probándolas una a una. De las Alice, yo creo que podremos probar un modelo 2 a lo sumo, por ejemplo la de 1,5 y la más fina de todas, y a ver qué tal responden. Tenemos alguna púa un poco especial, como esta que ni siquiera sé de dónde la he sacado, una más pensada para tocar guitarra acústica, yo creo, para tocar medio fingerstyle, pero bueno, la probaremos también. Esta es la Black Eyes D'Addario 1,5, la que estoy usando actualmente para tocar. Esta no está mal tampoco para jazz, sobre todo la 208. Esta púa no está nada mal tampoco. D'Addario 1,4. Esta es la Black Eyes D'Addario 1,5, que es la que yo uso habitualmente, con la que grabo siempre y con la que toco siempre. Vamos a seguir con la Fender Hard Rock. Bueno, impresiones. Hace un ruido bestial, o sea, yo creo que esta es una púa más pensada igual para una guitarra rítmica. Guitarra más. Tiene un sonido muy percusivo, muy percusivo, y se escucha bastante el rasgueo. Igual en cámara no se aprecia, pero se escucha mucho el rasgueo. Antes de seguir probando púas, ya sabéis que este contenido es gratuito, que yo no gano nada con ello, así que me gustaría pediros que dejéis un like, un comentario, si estás en este vídeo, no cuesta nada y me ayudáis. Vamos con una diferente, vamos con una bien gordita. Esto será probablemente de 2 milímetros, una púa bastante gorda, rígida, dura, una púa que da un sonido más redondo. La siguiente que vamos a probar, una Jazz 3 Mini. Wow, pequeñita, bastante rígida, puede ser 1,5. Bueno, me ha parecido una púa bastante cómoda. Un poco pequeña, pero para mí, aprobada. Vamos ahora con su hermana mayor, una Jazz 3 XL. MÚSICAres de 3 XL. PUR consume. Muy bien. MÚSICAres de 4 . Y no todo su hermana mayor, también en laalsa alcáara dirección de 2 monólogos. Bueno, personalmente no es de mis favoritas, la verdad, no me parece, no es incómoda, pero tiene un sonido un poco plasticoso, al natural, no sé, a mí no me convence mucho, para gustos. La siguiente, una púa bien rara, supongo que esto será para el oído rítmica country o algo así, no sé, es como de plástico, no sé ni siquiera cómo se coge, se cogerá así, al revés, supongo que se cogerá así, no lo sé, vamos allá, yo creo que así es mejor, no tengo ni puta idea. Pido perdón por lo que acaba de pasar, esta ha sido un desastre, no sirve para guitarra eléctrica o no para este tipo de sonido. Pero sí que he descubierto que mejor que cogerla así, era cogerla así, no tengo ni puñetera idea, así que si alguien sabe usarlas, por favor que me diga cómo se usa. La siguiente, uno de los clásicos Dunlop Tortex de un milímetro, vamos allá. Bueno, esta púa la he utilizado en un milímetro, vamos allá. Empezaba yo al principio, cuando empecé a tocar, ahora se me hace una púa un poco incómoda, un poco grande, se me sale ahí mucha punta, pero bueno, supongo que depende para qué contextos puede ser interesante. Y llega el momento de las Alice, una marca que yo no conocía, me han regalado un kit de púas y voy a probar la de 1,5, que es el grosor de la media de las púas que yo estoy utilizando. A ver qué tal funciona. Me interesaría también una que he visto que es muy delgadita, muy delgadita, que es de 0,58. Bastante flexible. Supongo que esta es más tipo la Fender que hemos visto antes, que es como para guitarra rítmica y tal, este rollo, que puede venir bien, pero sobre todo, sobre todo, lo que me preocupa de estas púas es la durabilidad que tienen, porque me ha pasado con alguna púa tocar un minuto, un minuto, y la púa está totalmente comida, todo lleno de plástico deshecho, y es una asquerosidad. Música Bueno, pues un sonido bastante... Plasticoso. En las dos, en la fina me lo podía esperar, pero sobre todo, en la gruesa, suena mucho a plástico. A plástico como si tocas con una tarjeta de crédito. Va otra púa curiosa, dos milímetros, una púa gorda, tiene una forma especial para mejorar el agarre. Eso es interesante. Ahora veremos a ver qué tal funciona. Música 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 Y por último vamos a probar esta señora púa especial, que yo creo que esto será como para para la guitarra acústica o para la guitarra acústica o para rollo country y esta onda, que hay que dar muchos bajos y te puede ayudar porque si no, no sé. A ver si es cómoda. Música Vale, tiene un control jodido, yo no se acostumbraba a ella y todo lo que es acorde quizás más sencillo pero todo lo que es punteo ufff, 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 se parece una tontería pero no estar acostumbrado a tenerla así anclada es bastante diferente respecto a una púa normal. Música Pues nada, esto ha sido todo. No sé si verdaderamente habrá mucha diferencia, sobre todo a nivel de grabación, pero tocando la diferencia entre ellas es brutal y el sonido que emiten al natural, lo que se escucha mientras lo tocas, es súper diferente, tiene una sensación increíblemente diferente. Si habéis probado alguna de estas púas o alguna otra diferente que creéis que merezca la pena probar, acepto sugerencias, estoy encantado además de probarlas y de cacharrear con cosas nuevas. Así que espero vuestros mensajes y nada, nos vemos en la próxima. Si quieres ver algún vídeo en especial o quieres que trate algún tema en concreto, déjamelo en los comentarios, que con gusto lo tendré en cuenta. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Música 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 Música